...el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana, iniciar la presentación del programa, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esta oportunidad de poderles llevar a ustedes trabajo periodístico desde muy tempranas horas de la mañana con la cobertura de nuestros equipos de Telenoticias Megavisión. Gracias a Luis Amayo y también al resto de compañeros que nos han estado informando acerca de todo lo que ocurre en nuestro país y el mundo entero. Y sobre todo también hablando del mundo entero de esta situación que este fin de semana ya tiene la situación de este conflicto entre Israel y precisamente este grupo jamás en el sector de toda la franja de Gaza, que ha generado desde luego una gran expectativa, repudio por un lado y por otro lado también grandes condenas acerca de la situación con la que se está viviendo en esta zona. Un tema que sin duda alguna vamos a darle el tratamiento oportuno para conocer parte de esa fibra que traza el origen de ese conflicto que por muchos años se ha tenido y que sin duda alguna merece ser atendido. El presidente de la República como ya conocimos ya sentó su postura a través de un comunicado en la cual hace calificaciones y directamente énfasis sobre este conflicto de los cuales pues vamos a abordar en su momento. Así es que esperamos que la situación pues no empeore y sobre todo pues se logre alcanzar lo que siempre buscamos, verdad, la humanidad que es precisamente la paz. También otra situación que está generando mucha incertidumbre, mucha preocupación son este conflicto social que se vive precisamente en la hermana República de Guatemala y que trae consigo el bloqueo de calle de grupos que están precisamente pidiendo que cesen de sus labores la fiscal general de Guatemala, la licenciada Porras, así como también otros funcionarios que están de alguna manera afectando el proceso del establecimiento del orden constitucional a criterio de ellos. Por lo cual pues más de 80 carreteras de Guatemala han permanecido bloqueadas en los últimos días por estos grupos que exigen la renuncia inmediata de la fiscal general y también de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial de Guatemala informó sobre las cifras de tramos bloqueados y se espera que para este día continúe esta situación. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener en nuestro país? Bueno, ya estamos viendo de alguna manera preocupaciones en cuanto al tránsito de materiales industriales, materiales comerciales, verduras de las cuales Guatemala nos disfrute mucho. Así es que estos serán temas que vamos a tener y por supuesto también el ambiente, el clima político electoral que se vivió este fin de semana en nuestro país. Para hablar del tema quiero darle la más cordial bienvenida a Luis Contreras, analista político. Gracias Luis por acompañarnos. Gracias por la invitación Ernesto, saludos a tu audiencia y buenos días también a Ramón y un gusto estar acá nuevamente. Gracias también Ramón Villalta, experto en temas electorales, gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias por la invitación Ernesto. Gracias, sin duda alguna esto de Guatemala nos deja consigo una serie de preguntas, sobre todo porque existe en su esencia de reclamos la manifestación o la exigencia, la renuncia inmediata de la fiscal general y jefa del Ministerio Público en vista de situaciones que tienen que ver precisamente con obstáculos para el establecimiento y sobre todo también para que se dé por sentado el proceso electoral que dio por triunfo en agosto pasado el académico Bernardo Areval. Una situación que así nos tiene y sin duda alguna pues aquí están las repercusiones al cierre de estas carreteras. A ver, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen al respecto? Sí, indudablemente es una afectación de índole económica en caso de nuestro país, es decir, la convulsión política en Guatemala ha venido a derivar en este cierre ya de varios días, más de 6, 7 días de las fronteras. Son 48 lugares que se han pronunciado de origen indígena. Yo hablaba con unos amigos de Guatemala para conocer un poco más acerca del tema y es del partido Estesemilla, del candidato electo. Sin embargo, yo creo que hay que ponerle mucha atención también a esto. ¿Cómo es posible que un gobierno también no haya podido controlar esta situación tan peligrosa en el aspecto económico? Bueno, primero para Guatemala, lógicamente. Estamos hablando que inclusive en El Salvador, ayer había un comunicado de COEX, por parece, que habla acerca de más de 3 millones diarios, que es lo que El Salvador exporta hacia Guatemala. Es decir, cuántas son las pérdidas hasta la fecha. Y de seguir este tipo de situación, lógicamente va a incrementar, va a acrecentar la problemática, no solamente en Guatemala, sino que en los países vecinos. Y también el problema que estamos viendo, ya la escasez en El Salvador, va a comenzar la cuestión de precios. Y a eso agreguemos que la parte económica en el país ha estado un poco tambaleante también, en cierta medida, en las últimas encuestas, hay que remiternos a los datos, es donde la población tal vez más aqueja un poco la situación del país de las mínimas cosas. Porque al final, en cierta medida, las encuestas también develan datos interesantes de que la seguridad ciudadana, en otro tipo de aristas del país, se sienten cómodos. Sin embargo, la parte económica es como todavía un punto de inflexión. Y esto viene a abonar negativamente, lógicamente, a El Salvador. Agregándole lo que ya venía de Ucrania, que cuando hay crisis en los países, guerras o situaciones de esa índole, inevitablemente afecta a otros países también. Un pequeño refrío, decimos a nosotros, no tan neumonía. A ver, hay un problema de carácter social provocado precisamente por un síntoma reaccionario a la que estos sectores se están llamando el bloqueo para el establecimiento o la fijación de la candidatura del triunfo del proyecto Semilla, que llevó consigo como ganador precisamente a Bernardo Arevalo de León. Bueno, lo que sucede es que ha habido una intervención ya de hace varios meses atrás, desde antes de las elecciones, de la segunda vuelta, en la que el Ministerio Público de Guatemala ha buscado anular tanto la inscripción legal del partido Semilla y como consecuencia a la inscripción y la participación del candidato a la presidencia del partido Semilla. Fue precisamente la Corte de lo Constitucional de Guatemala la que, ante un recurso presentado por el Ministerio Público, resuelve que el candidato podría continuar a estar rebaldado, está avalado por la Corte Constitucional de Guatemala, a la participación del candidato y ahora presidente electo. Posteriormente a la elección, obviamente el Ministerio Público ha seguido teniendo una intervención muy activa para buscar la anulación y la toma de posesión del presidente, que será el próximo 14 de enero en Guatemala, y busca precisamente generar que la elección pueda ser también anulada. Esto, por supuesto, provoca una reacción de los distintos sectores en Guatemala que lleva a esta crisis y por eso es la petición de las organizaciones políticas y sociales en Guatemala de la renuncia tanto de la jueza como del fiscal de Guatemala porque está teniendo una intervención muy activa afectando el sistema democrático y la institucionalidad democrática de Guatemala. Y son sectores de armas tomadas, es decir, reaccionaron de reacción inmediata, no a las calles, porque ese es el tema. Sí, claro, estamos viendo a pueblos indígenas en Guatemala muy activos tomándose la calle, diputados actuales y diputados electos en Guatemala que también están actuando. En realidad la situación en su esencia es política, tiene que ver con la institucionalidad y la afectación a la institucionalidad democrática por la intervención de un funcionario público y que creo que ese es el tema por lo cual también está interviniendo la OEA en la mediación de esta. Pero los efectos colaterales de este conflicto político no solo afectan económicamente a Guatemala sino que están afectando a toda la región porque obviamente las exportaciones no solo van a Guatemala sino que se utiliza la infraestructura portuaria de Guatemala para el traslado o el transporte de mercancía hacia otros puntos del mundo. Entonces, sí, hay digamos esta afectación y bueno, por ahora había también que al parecer estaba probable que se cerraba también el aeropuerto de la Aurora a partir de este día, a partir de las seis de la mañana se han anunciado y de hecho quiero decir que la fiscalía o el Ministerio Público en Guatemala sigue porque ahora ha presentado un nuevo amparo para pedir a la Corte de lo Constitucional que ordene al presidente, que ordene a la policía actuar y actuar con fuerza contra todas aquellas manifestaciones que están pidiendo su destitución. Y es una oposición de sectores que, de acuerdo a los analistas, y esto yo lo estaba de alguna manera observando en algunos artículos, de sectores que se oponen, que no aceptan precisamente el triunfo por toda la, digamos, la forma y la visión con la que el candidato ganador en su momento plantea para Guatemala. Sí, hay una esencia de, digamos, de entre lo que tradicionalmente se ha conocido, que Guatemala ha estado arraigado y controlado por ciertos poderes, ciertos grupos, fácticos, grupos, ¿verdad? Y ahora con una nueva visión llega un presidente que le da, desde luego, una, digamos, esperanza a sectores que a lo mejor en el tiempo han estado olvidados. Y es interesante también de que vemos que cuando era candidato y expresidente electo no aparecía en ningún momento punteando las encuestas. Es decir, fue una sorpresa grande para Guatemala y para los países vecinos también que estamos pendientes de las elecciones de la región. Y algo que me gustaría tal vez mencionar y que no hay que perder perspectiva, recordemos que Guatemala también viene de una coyuntura en la cual estuvo la CICIC, recordemos, en teoría para sanear la parte política, institucional del país vecino. Sin embargo, vemos de que tal efecto durante muchos años no tuvo mayor resultado óptimo, pues en el sentido que estamos viendo esas mismas acciones que al final fueron lo que provocaron que la CICIC se instalara en Guatemala, ¿me explico? Es decir, yo creo que también es una elección política para la región de cuando realmente no se sigue la voluntad del soberano, en este caso el pueblo, y se busca tener una injerencia ya de forma ilegal en los resultados electorales, tenemos esa derivación en este caso, como tú decías, de grupos que han sido excluidos y que al final veían algo esperanzador con el candidato electo y ven como de forma evidente hay una injerencia, hay acciones que ya rayan lo ilegal, es cuando se han tomado las calles. Pues yo creo que al final, creo que cualquier país cuando ya llega a un nivel que rebasa la línea de tolerancia pasa esto, pues yo creo que es una elección para la región en cierta medida de que ese sanamiento en la política, que no debe de existir esa contaminación, como vemos en el caso de Guatemala, es decir, que la CICIC al final no sirvió para nada. Uno de los grandes planteamientos, digamos, que impactó durante el ejercicio de la campaña de él y que a lo mejor eso sorprendió a propios y a extraños con el tema de que no era un hombre que, digamos, se perfilaba como ventajoso en las encuestas electorales, era precisamente su inminente combate hacia la corrupción, que creo que ese es otro de los grandes, digamos, mejor dicho, esa es la almendra, como decía nuestro buen amigo, como dice nuestro buen amigo Dagoberto Gutiérrez. Ese nivel en Latinoamérica realmente yo creo que eso es lo que tenemos. Bueno, un cambio de toda la, digamos, la estructura vieja de la política. Exacto. Argentina tiene la misma situación. Ayer estaba, me detuve a ver el segundo debate en Argentina y en Igualve, ahí tenemos a Javier Milei que dice, hay que ir cambiando ya todo el esquema de lo tradicional. Por ejemplo, en el ejemplo de El Salvador realmente, mira, si nos retomamos, yo creo que a veces olvidamos rápido de la información que pasa tan rápido hoy en día. En su momento cuando el ahora presidente Nayib Bukele era candidato, le bloquearon de un partido político, lo bloquearon de otro, llega al poder, se tuvo una asamblea totalmente férrea en contra, a inicio de su mandato, luego los votantes vienen democráticamente, eligen mayoría de diputados, alcaldes. Aquí quiero llegar con este ejemplo, que realmente el pueblo, ¿qué hubiera pasado si en su momento la asamblea hubiera tenido esa votación mayoritaria, alcaldes, y hubiera existido una injerencia de otra institución o de otro funcionario, así como está pasando en Guatemala? Yo creo que hubiera pasado lo mismo, porque al final todas las encuestas daban como ganador a esos diputados del partido Nuevas Ideas en El Salvador y de alcaldes, y que hubiese pasado lo contrario, hubiera sido bien una bofetada para el pueblo, que no se respetó la democracia, que es lo que estamos viendo en este caso con Guatemala. Exacto. Yo creo que hay una intervención de una entidad de gobierno, de mucho peso por supuesto, que busca interferir en la voluntad del pueblo, que a través de las elecciones decide quién quiere que sea su presidente, indistintamente de las razones que puedan haber por las cuales el pueblo decide que este sea su presidente, pero obviamente quien sí tiene razones muy claras de por qué no quiere que este asuma la presidencia es el Ministerio Público, y eso tiene que ver con cómo buscan proteger las estructuras de gobierno que están muy penetradas, diríamos, de estructuras de crimen organizado, de estructuras de narcotráfico, que tienen un peso y una influencia muy directa, y obviamente al parecer la intervención del Ministerio Público lo que está es buscando proteger esa estructura de corrupción en muy buena medida, entonces es la parte de esencia de lo que está ocurriendo ahí. Sí, porque a nivel comparativa de nuestro país, en cierta medida estas estructuras terroristas que en este caso los narcotraficantes han permeado mucho desde hace años atrás la parte política guatemalteca. Tal vez a ese nivel no estaban las pandillas aquí en El Salvador, si no creo que hubiéramos tenido un escenario similar también en cuanto a controlar las elecciones, las votaciones, etcétera, pero es muy cierto, realmente se está tratando de incluir algo, el fenómeno que se da en México, por ejemplo, y no es nuevo, en los años 90 se tuvo en México hasta Colosio, cuando fue hasta asesinado, pero un candidato que buscaba un refresh para México, combatir la corrupción, eliminar al narco, yo creo que es algo similar. Y su mismo partido La Parta. Exacto, es decir, En el caso de Fernando Colosio. Se puede decir que la historia se repite en diferentes países, en diferentes actores, y yo creo que esa es la importancia, retomo lo que decía al inicio, ese sanamiento político que necesitan Latinoamérica en general, eso no será fácil el surgimiento de la nueva clase política. No, o sea, porque el Ministerio Público no había intervenido antes en presentar un recurso para impedir la participación del partido semilla y su candidato, simple, porque la gente cuenta lo ponían casi que en último lugar, pero cuando gana en la primera vuelta y va a competir en la segunda vuelta, entonces ahí sí ya comienza a intervenir y presenta este recurso para anular la participación del candidato y buscar anular la inscripción sobre la base de que había habido fraude en la inscripción de personas que habían respaldado la inscripción legal del partido semilla. Pero ¿por qué lo hace hasta después? Entonces, obviamente, cuando el hombre se convierte en una amenaza real, ¿verdad?, porque va a la segunda vuelta, entonces ahí el Ministerio quiere detener. Cuando gana, ahora sigue intentando detenerlo. Entonces, es evidente que ahí el fondo tiene que ver mucho con cómo se va a mantener dentro de la estructura de poder esos grupos de influencia que son muy dañinos para el gobierno guatemalteco y cómo eso también nos manda un mensaje a nosotros de cómo realmente las instituciones en general no pueden tener una intervención de la manera como lo están haciendo, impidiendo la participación de ningún tipo de candidato, de ningún partido. Fíjate que en este, digamos, en este ambiente de ver la actuación de estos grupos indígenas protestando, saliendo a las calles y que lamentablemente esto está afectando el comercio y el tránsito particularmente para nuestro país. Por cierto, para este día se hablaba de que iba a haber un bloqueo en la carretera de El Salvador también. Sí, total, desde las seis de la mañana. Desde las seis de la mañana. Entonces, esta es una situación que obviamente no debería ser así. Esperamos que esto se resuelva. A donde quiero llegar con el comentario y haciendo un poco acotación a lo que tú planteabas en este caso, es el punto que estos grupos obviamente salen y vienen siendo como la diferencia de lo que en otros países sucede cuando la masa sale a protestar. Sí, el descontento. El descontento, o sea, como que tienen una... Allá, por ejemplo, voy a citarlo para un caso en particular, cuando agarran a un delincuente... Lo linchan. Lo linchan. Lo linchan. Es que saben... En estos grupos, en estos sectores. Ah, es que sabes algo interesante, haciendo alucinación a lo que tú dices, no solo vemos en Guatemala, en Ecuador, por ejemplo, te recuerdas el año pasado cuando Lazo, el presidente Lazo tuvo una crisis grave que estaban destrozando todo y decretó régimen de excepción para que no llegaran a Quito, que eran comunidades indígenas. Ese es el resultado de cuando existe una exclusión directa para estas etnias. Lógicamente, como estos países las tienen bien marcadas, a diferencia de través de El Salvador u otro país centroamericano, Guatemala tiene comunidades indígenas con sus dialectos, sus propias necesidades, etcétera, y durante muchos años han sido excluidos. Y vemos la diferencia ahora, que el presidente les quiere dar apertura, y la injerencia de estas acciones del Ministerio Público son evidentes, yo creo que es ahí donde dicen, no, ya no es posible. Es lo mismo que pasa en Sudamérica con las comunidades indígenas. Claro, y bueno, esto no es primera vez que ocurre en Guatemala, o sea, estos hechos políticos ya han ocurrido en otros momentos electorales. Lo que es claro, que la gente no está saliendo a la calle por problemas de comida, por problemas de salud, no, están saliendo por defender la democracia, por defender la institucionalidad democrática. Por eso te decía yo, que es característica que a diferencia de otros países, Guatemala la tiene. Sí, no, no, ese es un hecho para mí significativo. Por eso lo que yo se alaba, es que sí es importante tener en cuenta que las instituciones que participan en los procesos y en los eventos electorales deben de mantener el cuido de comportarse y actuar en el marco de lo que la ley les permite hacer y no interferir en la voluntad del pueblo, porque las consecuencias que pueden haber son de esta naturaleza. O sea, para mí es una situación que está ocurriendo que también envía mensajes hacia la región a efecto de garantizar que la voluntad del pueblo debe de ser respetada. Que el soberano se respete la voluntad. Mira, ya de producción ya me están ahí colocando preguntas. Hola, buenos días. Dice, ¿cómo están? Saludos a todos. Mi opinión respecto a los hechos acontecidos en Guatemala es que las personas están en su pleno derecho de ejercer protestas y no ser reprimidos porque están en su total y absoluto derecho, no como acá en El Salvador, dicen, ¿verdad? Y el resto de que no hay libertad de expresión. Pero eso es de libertad. Es obvio, o sea, digamos, lo único que está en algunos grupos y especialmente lo que Coexport plantea es que tiene que ver con el hecho de que el derecho a la protesta sí se debe de ocupar es parte y son parte de los instrumentos que la democracia te da y como parte de la libertad de expresión que la población tiene, siempre tratando de que se mantengan los límites para garantizar también el respeto de los derechos de los demás, que sea un poco, digamos, la situación. Pero es medio complejo o bastante complejo una situación de esta porque ante una situación que pone en grave peligro la democracia de un país, la población sale en defensa de su democracia y este tipo de manifestaciones siempre va a afectar, siempre porque pedían que se hicieran llamados a los dirigentes para que le pidieran a la población que garantizaran no afectar derechos de los demás, pero yo creo que muchas veces es bastante difícil controlar la actuación de la población cuando ya tiene un nivel de descontento como lo que está ocurriendo en Guatemala, así que los paros muy seguros que van a continuar. El día de ayer Coexport expresó a través de un comunicado publicado en redes su preocupación por la paralización del tema de las exportaciones debido a este tipo de protesta y decía que hasta hoy, decía el día de ayer, cinco días de bloqueos, solo las exportaciones diarias el Salvador y Guatemala promedian tres millones de dólares y además debemos considerar las exportaciones que se salen de vía Guatemala a otros países, o sea, el grado de afectación es bastante. Dejemos un poco el tema este, veamos el tema de la importación de verduras. Estaba viendo ya el reporte de la prensa que en el centro de mayoría o la tiendona están habiendo ya algunos inconvenientes para poder estar abastecidos. Ojalá que las autoridades le pongan atención a esto para evitar la especulación y que esto vaya a generar también, mira, yo no tengo tomates y a lo mejor estaba bien abastecido. Sí, yo siento que es aquí donde el Estado debe generar el producto perecedero. No, no, sí, sí, no, de hecho al efecto ya está dándose en el mercado, en los mercados los tomates ya subieron, porque la mayor parte viene de Guatemala. No, y es ahí donde el Estado, como tú dices, tiene que tomar un rol protagónico, así como lo hace, por ejemplo, y qué bueno, pero yo siento que debe ser un poco más duro todavía en cuanto a una sanción con los combustibles. Creo que todos hemos visto cómo han detectado inclusive gasolineras de que les han mezclado agua, que los precios no son los que deberían de tener. Yo creo que es acá donde también el Estado debe tomar las riendas, lógicamente, y darle cobertura para que esa especulación no afecte el bolsillo de los salvadoreños, porque yo creo que venimos en una situación compleja económicamente y esto viene a abonar también, obviamente en mala medida, para que se incremente el precio de los productos. Yo creo que es un reto que es lo mucho que puede hacer El Salvador, porque recordemos que el problema interno de Guatemala tiene que resolverlo ellos, lógicamente. Voy a preguntarle al equipo de producción si tenemos un reporte periodístico de uno de nuestros equipos que el día de ayer a lo mejor se presentó, o solo imágenes tenemos ahí precisamente de lo que en el centro de mayoreo se ha hecho, ¿no? Sí. Sí, yo insisto, o sea, hay ahí, digamos, como consecuencia de una crisis política del país vecino, vamos a tener consecuencias económicas. En términos generales, lo que Coexport plantea es toda la parte de exportación o de importación de mercancía, pero cuando tú ya te vas a la parte del estómago del salvadoreño, ¿verdad? Obviamente cuando nuestro país depende mucho de la verdura producida en Guatemala y de hecho se habían hecho ya señalamientos que una de las preocupaciones era que estaban varados en la frontera camiones con productos perecederos, estamos hablando de verduras, fundamentalmente, y que eso sí tiene una afectación porque con dos, tres días que se deje de abastecer el mercado salvadoreño, recordemos que de la tiendona no solo se abastecen los mercados de San Salvador, se abastecen muchos de los mercados del país porque vienen a comprar precisamente acá. Esto sí puede tener una afectación bastante significativa, el incremento, de hecho, como yo te decía, ya hay un incremento, ha pasado de tres dólares los 25 tomates a cinco dólares, los chiles han pasado que te daban seis, siete chiles, ahora están dando tres, cuatro chiles, es decir, sí ya comienza a haber una afectación de manera directa en los mercados que puede sí afectar el bolsillo de los salvadoreños a partir de esta crisis política y sí es importante que las autoridades correspondientes, la Defensoría del Consumidor, etcétera y otras, deberían tener, digamos, una presencia ahora muy activa para evitar que esto vaya a tener un efecto significativo en la economía. Cascada, un efecto cascada negativo para la población, pero yo me iría quizás un poquito más allá de tu planteamiento, que me parece muy importante para ponerlo sobre la mesa y que sea un punto de partida para hacer una siguiente reflexión en este caso. Ramón, por ejemplo, creo que como dice aquel viejo refrán chino, que a toda crisis tienes que sacarle ventaja, ¿sí? Aquí creo que es el momento de ponerse a repensar por qué razón nuestra agricultura. Exacto, sí. Claro, claro. ¿Por qué tenemos que estar dependiendo del país vecino? Vamos a ver. La pregunta está ahí. Bueno, hay preguntas, vamos a ver. Buenos días, es una pregunta para sus invitados. ¿Qué pasa con la seguridad alimentaria? ¿Estamos preparados como país para una crisis como esta? Mira qué coincidencia. No, es difícil, es difícil. Y fíjate que es muy claro porque realmente tú tienes razón, cuando viene una crisis de una dependencia, en este caso la cuestión alimentaria, vemos que estamos bastante vulnerables. Mira, es complejo para un gobierno, sea el que sea, en cualquier país, digamos, como abarcar las diferentes aristas gubernamentales y darle como solución a cada cosa de forma simultánea. Es decir, yo creo que la gravedad que tenía el país, y todos lo sabíamos, era la seguridad pública. Yo creo que es a lo que más se le ha invertido, se ha desplegado, etcétera, todos lo sabemos. Yo creo que partiendo de ahí, siendo la piedra angular de la economía de los países, es donde el gobierno actual debe de buscar cómo potenciar, en este caso, la agricultura. Porque al final eso es, tuvimos la pandemia, el sistema de salud se fortaleció, indudablemente. El hospital de El Salvador, los kits, etcétera, una serie de situaciones que todos sabemos ya. ¿A qué quiero llegar con esto? Que estas crisis son un reto para los gobiernos, y yo creo que el gobierno actual de El Salvador podría retomar esto y ver una solución, no para en este momento, a corto plazo, sino que para ser prolongada en el tiempo, como tú lo explicabas. Es decir, a eso quiero llegar, no para resolver la situación de ya, sino que darle esa prolongación y esa sostenibilidad, la cual no tenemos actualmente. Ajá, estamos así, el tema de la seguridad alimentaria, estamos así, pero ¿cuál es entonces, cuál es entonces el plan para evitar tener esta aflicción en este momento? Vamos a hacer una pausa y regresamos un poquito todavía para ampliarnos un poco a esto. Por ejemplo, aquí está otra pregunta, me dice, producción, un saludo a todos, Ardesto, pregúntale a sus invitados, ¿cómo es posible que hemos tenido cuatro ministros de agricultura y ninguno apuesta a la producción nacional? Ahí está otra pregunta también que formulan los televidentes. Te voy a la pausa 7 en punto, regresamos con más a esta hora de la mañana. Gracias. 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 Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias. 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 Y yo creo que la intervención urgente del Ministerio de Agricultura ahora tiene que ir en las dos vías es tiene que haber un mensaje claro de cuál es la capacidad que desde el gobierno puede haber para atender una situación de esta naturaleza porque en lo inmediato hay que atenderla y controlar los precios controlar que la especulación no 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 vaya a afectar mucho el bolsillo de los salvadoreños etcétera 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 pero también pensar en cuáles son las estrategias de mediano y largo plazo que se van a adoptar para garantizar que situaciones como esta no 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 nos tengan que estar afectando siempre porque ha habido digamos este es un tema viejo cuando siempre se habla de la seguridad alimentaria en el salvador la poca apuesta que siempre ha habido en garantizar que haya una producción o sea aquí hay que estar claro la agricultura como en el salvador como en cualquier país necesita ser subsidiada porque obviamente el productor de maíz cuando produce maíz y cuando vende el maíz obviamente los precios que encuentran en el mercado no son lo suficiente como para garantizar cubrir los costos de producción que ha tenido cualquier campesino entonces debe de garantizarse una estrategia y una política para que la seguridad alimentaria tenga que ver con cómo se va a acompañar al sector productivo agrícola del país los que producen maíz los que producen hortalizas los que producen el pepino etcétera ahí me daba cuenta hace unos tiempos atrás productores de pepino allá en en chalatenango que muchas veces se quedaban con la producción porque también cuando no controlas el flujo y el ingreso de productos de del exterior y tú mismo campesino está produciendo pero el mercado está súper abastecido las pérdidas que tienen cómo interviene entonces todo en la estructura de gobierno vinculada al sector agrícola para garantizar que los campesinos tampoco se van envueltos en pérdidas entonces sí creo que esta es una estrategia que debe de considerarse porque no podemos seguir viviendo de la expectativa de que es lo que nos puede ocurrir cuando ocurren situaciones de esta naturaleza y esto de los ministros de la pregunta que hacían anteriormente de que hemos tenido cuatro ministros en agricultura hay una sintomatología interpretativa de esa realidad Ramón perdón de los cuatro ministros que han pasado yo creo que es que debe de tener una interpretación porque no es de los cuatro ministros de este gobierno es que es de todos los ministros recordemos que el desmontaje de toda la estructura económica agrícola viene desde cuando ARENA asume exactamente, que ese es el punto cuál es la política pública para garantizar la seguridad alimentaria en El Salvador y cuál es la estrategia que se debe de seguir y no depende de los cuatro ministros anteriores pues que depende ya de cuál es la perspectiva es la pregunta tan difícil está montar de nuevo porque la desmontaron en 1989 cuando asume el modelo económico del ajuste estructural que plantearon en aquel entonces desapareció el planero de la república ese fue el ejemplo más claro en el que se mencionaba exactamente que tan difícil es ahora remontar va a ser difícil porque yo vuelvo a hacer la analogía con las otras aristas que mencionaban antes de la pausa por ejemplo cuando se asume este gobierno se viene la pandemia cómo estaba el sistema de salud en el país estaba paupérrimo no existía la capacidad es decir, Guatemala inclusive en su momento hizo carpas provisionales eso recomendaban acá nunca había existido una inversión real en el sistema sanitario sin embargo, ¿qué hizo el presidente en su momento en el hospital de El Salvador? y una serie de situaciones que vinieron a paliar, a minimizar el impacto del COVID-19 después viene la cuestión de las pandillas y a eso recordemos que paralelamente contra las pandillas el combate ¿qué había pasado con las pandillas? se habían enquistado una jerarquización robusta gracias a su poder económico a través de la extorsión desmontarlo no estaba fácil tampoco ¿qué hizo el gobierno actual? primero también el adiestramiento el fortalecimiento fuerza armada policía gabinete de seguridad ampliado y atender ese problema ahora viene el problema alimentario yo no dudo que el gobierno actual siendo esa dinámica cuando se le presentan ese tipo de problemáticas algo va a ser lógicamente que no va a ser inmediato hay otra pregunta que me colocan de producción dice una pregunta para tus invitados ¿dónde está el presidente del consumidor? el presidente del comité no se ven las autoridades actuando en esta situación dice bueno no es que no se hayan visto yo creo que la defensoría del consumidor mantiene una actividad bastante alta y constante lo que pasa es que frente a una realidad es compleja yo lo que si creo es que en esta crisis de los vecinos y que nos va a generar una crisis a nosotros si es importante que la defensoría tome cartas en el asunto y tenga que actuar de manera preventiva para que no se vaya a generar una situación más complicada pero no yo esperaría que si que haya una actuación pero también creo que es importante que las autoridades de agricultura también tengan que salir a decir algo en lo inmediato sentar una posición sentar una posición y luego esto que debe de haber un debate muy fuerte para determinar que estrategia si se puede seguir para fortalecer el sistema el para fortalecer el sector de la agricultura en El Salvador yo creo que la preocupación de COESPOR es válida pero ahorita más allá también de las importaciones y las exportaciones del país tenemos que tener en cuenta que el mayor problema tiene que ver con el estómago de los salvadores es bien interesante el énfasis a la cual hemos llegado con este tema sobre todo porque de manera introspectiva tenemos que esta situación de Guatemala tiene que llevar tiene que llevarnos a hacer una reflexión introspectiva sabiendo de que nosotros también podemos ser productores no podemos estar dependiendo que puede pasar ahí tenés el tema con Nicaragua con relación al tema de quesos por ejemplo lácteos tenés el tema de frijoles claro no sé a mí me causó muchísima lástima hace como dos o tres semanas ver que una empresa lechera cerró ah sí 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 que se ha visto muy afectado realmente el sector ¿qué está pasando? por eso digo tiene que entenderse que mucho del sector agropecuario insisto en El Salvador como en otros tantos países y en países desarrollados este sector es bastante subsidiado ¿verdad? siempre para poder competir y poder garantizar la producción por distintos factores se ven afectados las lluvias las inundaciones las sequías etcétera entonces siempre tienen y se enfrentan a una serie de dificultades ya sean de carácter natural o provocadas por el mismo hombre pero la economía para garantizar la producción siempre tiene afectaciones y las autoridades de gobierno y los estados deben de mantener estrategias y políticas que garanticen mantener y fortalecer y acompañar al sector agropecuario hay una percepción dice veo que sus invitados defienden la negligencia de las autoridades de agricultura entonces de quien depende la política pública para crear planes de seguridad no es que se defienda la negligencia sino que es un punto de inflexión porque si se está vulnerable eso lo hemos dicho realmente se puede decir que es de los puntos flacos del gobierno actual el tema de la agricultura exacto es decir sin embargo yo lo mencionaba antes de una pausa que es imposible para cualquier gobierno en el mundo atender toda la problemática de las diferentes aristas que tiene un país es decir o atendemos la seguridad es como hacemos la comparación o te cubres la cabeza y te destapan los pies y viceversa primero hay que ir resolviendo ciertos problemas que más aquejan al país para después ver cómo se potencian otros yo creo que ahora es el punto determinante para que el gobierno actual tome esa iniciativa acciones muy puntuales muy certeras para darle esa respuesta alimentar a El Salvador pero que sea sostenible ¿por qué digo esto? porque en el sector seguridad si hubiera sido algo chapucero como había sido en gobiernos anteriores las pandillas no estuvieran neutralizadas como lo están actualmente en su operatividad criminal es decir ha llevado tiempo eventualmente hay asesinatos hay enfrentamientos con policías sin embargo ha disminuido hay que llegar con esto hay que emular el régimen de excepción aplicado a la agricultura a la agricultura un régimen de excepción para la agricultura esa sostenibilidad vamos a producir esa sostenibilidad eso es lo que entiendo que quiere decir es decir va a llevar tiempo si ha sido certero en una cosa tenemos que ser certeros exacto pero va a llevar tiempo es que es el punto solo esto inclusive retomo lo del aspecto sanitario ¿cuántas críticas tuvo el hospital de El Salvador? llevó tiempo llevó tiempo sin embargo salvó muchas vidas es decir como no había básicamente una edificación de un sistema sanitario fuerte había que partir de cero lo mismo estamos viendo con el sistema agropecuario yo creo que es el punto ahora es el momento para que el gobierno tome esa acción muy puntual para la desostenibilidad y que no nos volvamos a ver vulnerables en esta situación como experto en el tema político electoral hoy que estamos en esto de la campaña debería de ser un punto de honor en la estrategia de campaña de todos los candidatos es que yo creo el fin de semana vi que hubo una reunión con los agricultores con cierto grupo de agricultores en el oriente no sé dónde pero estaba el candidato del partido de arena yo creo lo primero que hay que aclarar yo no estoy defendiendo yo he dicho tiene alta responsabilidad la defensoría del consumidor de tener que actuar de manera urgente para prevenir que vaya a haber una afectación en el bolsillo de las personas por o generado por la especulación segundo debe de haber una actuación urgente del ministerio de agricultura emitir mensajes claros de qué es lo que se va a hacer de manera inmediata y cuál es lo que se debe de hacer o se debería de hacer de manera en el corto en el mediano y en el largo plazo esto es un llamado porque es una reflexión que no podemos que crisis de esta naturaleza que cualquier país vecino que tenga nos pueda generar a nosotros una afectación en garantizar la seguridad alimentaria de la población salvadoreña una responsabilidad de gobierno obviamente hay causas históricas que nos han llevado a tener una situación de la agricultura como la que tenemos ahora pero debemos de encontrar y salir dependemos mucho de las importaciones y creo que este es un buen tema realmente debe de estar no solo para los debates políticos sino que de verdad si los candidatos y los partidos políticos en verdad están haciendo un análisis profundo a mí me preocupa electoralmente hablando yo muy poco he visto en estas elecciones o en este proceso electoral muy poco he visto a los partidos políticos en la discusión o en las reuniones que anteriormente se publicitaban mucho respecto de los procesos de elaboración de sus planes de gobierno de planes de gobierno ahora no se está hablando casi nada y ahí sí estos son temas parece que hay un enfoque erróneo de todos ellos de atacar el tema no me recuerdo cuál es y no solo eso el estado de excepción y es cierto bueno es un tema que se puede abordar pero estamos hablando de los problemas sensibles de la población que no se están abordando yo creo que ha cambiado tanto la parte electoral ya arrancó la campaña es decir y no hemos visto inclusive en entrevistas como propuestas planteamientos de esta naturaleza como voy a rescatar el agro una pregunta Ernesto conocen dice a tus invitados ¿conocen cuál es la política alimentaria del gobierno solo entrega de semillas y fertilizantes? es que ese es el punto pero antes de retomar esa pregunta lo que te quería mencionar retomando para no perder la idea lo de los programas de gobierno o sea no hay no hay algo porque la oposición política hay que recuperar el poder evidentemente sin embargo no ves una propuesta seria más allá de entregar las cumbas como vimos en un acto de video otros candidatos jugando capirucho ofreciendo sopa de pata es decir yo creo que han caído en cuestiones intrascendentes totalmente por un lado fíjate que bien interesante por un lado ofreciendo sopa de pata es que es ridículo es que decir las cosas como son y sabes cuál es lo interesante por otro lado la entrega de cuma entregando cuma gente que al final se dice ser pensante en su propuesta ¿por qué te digo esto? porque en cuestión electoral en las últimas encuestas en la última encuesta retoma que de 60 diputados en una idea tendría 58 y eso que no ha comenzado la campaña de diputados es decir eso podría ser 60 con el nuevo método para nuevas ideas al final al tener alta popularidad el presidente actual de El Salvador obviamente la gente quiere continuidad obviamente no solamente sino que también de su equipo de trabajo ministros directores de autónomas estos puntos flacos que son los que debe sanear evidentemente como es el tema de agricultura ver en qué va a parar lo del Bitcoin también por ejemplo que es tal vez de las cosas que no tienen una buena evaluación sin embargo no le afectan a nivel electoral a eso quiero llegar es decir si la oposición no tiene unas propuestas serias que realmente sean de beneficio para el Salvador y que vayan a cambiar esa realidad en los puntos flacos que son pocos diría yo con respecto al gobierno actual difícilmente lo van a hacer con esas propuestas como te digo de estar jugando capirucho regalando kumas no van a convencer a la gente si porque creo que el planteamiento económico tiene que estar de acuerdo a las proyecciones que en el mundo vemos y comenzamos un poco medio comentándolo bueno yo hice el comentario de la situación crítica que en Israel se vive por ejemplo sobre las repercusiones que eso puede traer si porque toda guerra siempre está de repercusiones vemos lo de Ucrania como ha incrementado ciertas cosas vemos ya como Estados Unidos ya también entonces que tan preparados podemos estar para eso eso es un tema que puede darnos para hablar una hora sobre esto no y fíjate imagínate que interesante la guerra de Ucrania inclusive como afectó a países como Alemania porque porque el suministro de gas es de Rusia es decir estamos hablando de las primeras economías europeas Alemania como nos va a afectar entonces a nosotros este tipo de guerras a países centroamericanos que tenemos una inferioridad económica a comparación a Alemania muy grande yo creo que al final eso de volvernos autosostenibles no va a ser sencillo va a llevar mucho tiempo y yo creo que la parte de esa de dinamización económica se va bueno yo creo que se está logrando ya sobre el tema de la seguridad ya es un punto aparte para darle esta continuidad que es lo que la población quiere por eso es importante estas elecciones que vienen Ernesto ¿cómo es posible que la oposición esté hasta la fecha criticando despotricando contra el régimen de excepción cuando es lo que más avala la población del gobierno actual en cuanto a su lo certero que ha sido es decir en resultados mira es interesante la verdad que si es un poco que tan preparado que cuánto debemos de prepararnos para enfrentar situaciones como la que si en este caso el problema de Rusia Ucrania de alguna manera nos efectuó y ahora con esto se viene a agregar otro conflicto se viene a agregar un conflicto más Dios no quiera que esto pase más por eso yo lo decía al principio no el punto es que estos temas son como los temas también de esencia que los partidos políticos y los candidatos deberían de tener en la mesa de discusión y en las propuestas que van a considerarse porque esto es lo que va a afectar y sigue afectando y ha venido afectando o sea la seguridad alimentaria ha tenido una política pública bien estructurada adecuada y ha permitido o ha garantizado tener efectos positivos es que es lo que hay que cuestionarse realmente es lo que hay que cuestionarse si hay de verdad una verdadera estrategia para la seguridad alimentaria de la población es que es lo importante esa medición que el gobierno debe hacer no solamente la parte alimentaria sino que en todas sus políticas de salud de educación buscar los puntos y ver la prioridad y ver la parte de la prioridad yo sigo insistiendo el tema de la seguridad alimentaria creo y quiero agradecerles a ambos el que nos hayan permitido esta mañana traer a la mesa el tema un tema que nos incumbe a todos y que el propósito de elevar estos elementos de juicio de cada uno de ustedes es precisamente para que sirvan de estímulo así como también provoquen una reacción para todos los que estamos digamos involucrados para evitar que esta situación trascienda y nos cause un impacto negativo mayor que a lo mejor están experimentando en este caso el tema de los precios de los productos ha sido muy oportuno les agradezco que nos hayan permitido cumplir desde luego esta misión este objetivo de presentar este día lunes este tema que creo que es importante mantenerlo en observancia gracias te agradezco mucho gracias a ti Ernesto gracias también a ti Luis gracias por acompañarme el día de no verte te había sido para el occidente del país para la ciudad morena te mandamos a traer así que muchísimas gracias a ambos nos vamos a una pausa y regresamos con más gracias por estar con nosotros gracias 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 que tal gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana vamos a nuestra segunda parte del programa sin duda alguna para conocer todo lo el trabajo que está llevando a cabo la autoridad de aviación civil en nuestro país cuáles son sus metas sus objetivos cuáles son los proyectos que se tienen esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al director ejecutivo de la autoridad de aviación civil del salvador licenciado homero francisco morales bienvenido gracias por acompañarnos muchas gracias gracias Ernesto gracias por la oportunidad de dirigirme a la población salvadoreña justo antes de realizar un evento muy importante para nosotros alineado a nuestro plan estratégico que es la Aero Expo 2023 que bueno esa es la buena noticia para esta mañana en la cual pues quisiéramos conocer desde luego en detalle pero antes un poco hablarme de la institución de la autoridad de aviación civil que hace cuáles son sus objetivos sus metas y realmente y entramos en detalle ya de este nuevo evento que se tiene Ernesto el trabajo que hacemos desde la autoridad de aviación civil son tres funciones básicas para la aviación regular certificar y vigilar eso está establecido en nuestra ley orgánica de aviación civil regulamos el que existen documentos internacionales que se llaman anexos emitidos por la organización de aviación civil internacional que son trasladados a través de nuestra institución a la regulación de aviación civil que es el marco bajo el cual se opera la aviación civil en El Salvador ¿a qué me refiero a aviación civil? estoy hablando de operadores aéreos internacionales y nacionales estoy hablando de escuelas estoy hablando de organizaciones de mantenimiento aprobados vigilar vigilamos el cumplimiento de las regulaciones de aviación civil o sea nosotros lo emitimos vigilamos su cumplimiento y certificamos en base a las regulaciones entonces ¿qué es lo que logramos con esto? que la aviación civil se desarrolle tal cual la conocemos hoy por hoy en un marco de seguridad operacional y en un marco seguro para nuestros pasajeros ok es una entidad autónoma ¿no? es correcto es una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Obras Públicas es correcto es una entidad autónoma del punto administrativo financiero y estamos adscritos al Ministerio de Obras Públicas ok ¿se hacen evaluaciones regulaciones tanto en lo técnico como en lo económico? principalmente en lo técnico en lo técnico en la certificación actualización licencias y todo eso es correcto nosotros emitimos regulaciones para operadores aéreos comerciales grandes como los conocemos hoy por hoy contamos con dos operadores aéreos nacionales que vuelan con banderas salvadoreñas que son Volare y Sitaca y ellos se rigen bajo el marco regulatorio que nosotros emitimos a través de la Autoridad de Aviación Civil ¿qué tan competitivo digamos tan digamos coordinado o cuando hacemos esa digamos esa relación con otros países ¿cómo está la aviación en este caso civil y nuestro país? en realidad para que podamos conocer la aviación tal cual la hemos vivido usted y yo es necesario que El Salvador esté adscrito al convenio de Chicago cuando yo empecé esta conversación le hablé de la Organización de Aviación Civil Internacional son 193 estados miembros El Salvador es miembro de la Organización de Aviación Civil desde 1947 y eso nos hace nos mete en la obligación de cumplir los 19 anexos del convenio de Chicago y lo cumplimos a través de la emisión de las regulaciones ¿qué pasa si no estuviéramos adscritos a este convenio no pudiéramos tener un desarrollo de la aviación civil como lo conocemos hoy por hoy? en términos de competitividad bueno El Salvador orgullosamente forma parte del consejo directivo en la Organización de Aviación Civil tenemos un representante de estos 193 estados miembros hay 36 que conforman en el consejo El Salvador tiene una representación y eso nos permite tener voz y voto dentro de las decisiones que se toman a nivel internacional relacionados a la aviación civil adicionalmente eso eso es una posibilidad para nuestros operadores aéreos como le he comentado tenemos dos tenemos también organizaciones de mantenimiento importantes como Aeroman aquí en nuestro país y por tanto a nivel regional nosotros somos un referente dentro de la aviación ¿Las escuelas de aviación entran también bajo esas supervisiones? Es correcto las escuelas de aviación entran en las tres fases en la regulación porque hay regulaciones para las escuelas entran dentro del esquema de vigilancia y por supuesto entran dentro del proceso de certificación esto garantiza que las escuelas pues se desarrollen dentro de un entorno seguro y al mismo tiempo permite que sea un seminero para la aviación comercial Yo creo que este digamos este elemento de las escuelas es bien importante porque pareciera ser que está ahí pero a la cual muchos desconocen de cómo llegar es esto una especialidad es una carrera profesional como lo representa cualquier otra es correcto de hecho un poco en el afán de conocer eso y el rol de usted de frente a la certificación y la autorización del cumplimiento de las formaciones técnicas y académicas que sin duda alguna mente tienen de hecho dentro de las escuelas que pasan por un proceso de certificación principalmente ellas están ubicadas en Ilopango y si es una carrera profesional lo que se necesita básicamente es tener su título de bachiller para poder iniciar su proceso de formación como piloto tenemos también escuelas que se dedican a la formación de tripulantes de cabina los tripulantes de cabina son las personas que están adentro de las aeronaves y que acompañan al primer oficial y al capitán garantizando que los pasajeros vayan ordenados este también tenemos escuelas que se dedican a la formación de mantenimiento aeronáutico así que sí es básicamente es una especialidad son opciones que tienen los jóvenes salvadoreños para poder desarrollarse desde el punto de vista técnico en aviación civil hay una fase que para comprender mejor el rol de ustedes es ustedes están al tanto de que el cumplimiento de estas normas regulatorias sean de estricto cumplimiento por las en todo caso también las aerolíneas generales es correcto como parte del proceso de vigilancia que hablamos al principio de los tres está la vigilancia en el esquema de vigilancia entran las escuelas entran las aerolíneas entran los talleres de mantenimiento entra el aeropuerto no solo en el caso de las dos aerolíneas que están registradas TACA y Volaris no, todas incluyendo también las terminales en este caso los aeropuertos es correcto nuestros aeropuertos internacionales o sea CEPA que CEPA que es el proveedor de servicios de navegación aérea y es el administrador del aeropuerto también entra dentro de nuestro esquema de regulación entra dentro de nuestro esquema de vigilancia y por supuesto certificación de hecho el aeropuerto internacional de El Salvador cuenta con su certificación y esto ¿qué significa? Significa para todos los operadores aéreos tanto nacionales e internacionales que deseen venir a El Salvador o salir hacia afuera es necesario le das la certeza pues de que el aeropuerto cumple con los requisitos técnicos y de seguridad para una operación segura para sus pasajeros así que es importante la certificación del aeropuerto estamos bien digamos estamos bien cuidados en esa materia ¿no? Es correcto de hecho lo comentábamos hace poco en una entrevista radial que la medicina el proceso farmacéutico y el proceso de la aviación civil son de las dos que están más vigilados más vigilados y regulados es correcto obviamente ¿verdad? se tiene una gran responsabilidad llamémosle un poquito quizás entrando en las actividades en los proyectos que se tienen de cara a ese digamos a ese rol importante de certificación que se tiene ¿cuáles son los proyectos que se tienen digamos que se tienen planeados? Bueno tenemos hoy por hoy el proyecto con el que inicié esta conversación el proyecto del Aeroexpo 2023 así es Aeroexpo 2023 es un evento que vamos a realizar el día de mañana y que es lo que hemos pensado que sentido tiene este proyecto es poder sentar a todos los actores dentro de la aviación civil en una mesa similar a la que tenemos usted y yo en este momento para poder conversar respecto cuáles son las perspectivas para la aviación civil en los próximos cinco años cuál es el aporte económico que tiene la aviación civil para el desarrollo del Salvador también vamos a abordar un tercer tema que es la importancia de la participación del rol de la mujer dentro de la aviación civil en un entorno que principalmente ha sido únicamente para hombres y por último vamos a tener un conversatorio en donde van a estar los CEOs de las dos aerolíneas que tenemos acá junto con el presidente de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea conversando pues haciendo un vistazo al futuro de las nuevas tendencias respecto a la aviación civil entiendo que también juega un rol bien importante en esta proyección del país el tema el tema del turismo ¿no? es correcto y la coordinación que se tiene con el ministerio del rango es correcto y muchísimas gracias por comentarlo de hecho parte de lo que se ha logrado bajo el mandato del señor presidente Nayib Bukele es poder trabajar articuladamente entre todas las instituciones que están relacionadas en el sector de turismo relacionadas al sector de seguridad CEPA la autoridad de aviación civil de manera de hacer una promoción de los cambios que se están haciendo en El Salvador en temas de seguridad promover lo lindo que es nuestro país y hemos tenido una excelente relación y un trabajo genuino articulado entre el ministerio de turismo insisto CEPA relaciones exteriores y así la autoridad de aviación civil para promover el desarrollo de la aviación civil aporta la economía y por supuesto el movimiento de pasajeros que vengan a ver cómo ha cambiado El Salvador ¿Serán cuántos días? Es un día Solo es un día Solo es un día para poder abordar de manera fluida ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas para los próximos años en temas de conectividad? Decida del tema del turismo porque sin duda alguna representa como un ítem el hecho de la conexión que se puede tener con el resto de países en el mundo Correcto Y para poder impulsar temas de turismo por supuesto que es necesario tener una aviación robusta como la que estamos procurando tener y no solo en este momento que es positivo sino que sea sostenible en el tiempo Por eso es que la visión que se tiene es trabajar de manera articulada de manera estratégica también con los operadores aéreos para poder apoyarles dentro de su proceso de crecimiento para que sea seguro y ordenado Una aerolínea cuenta que llene inmediatamente los requisitos no tiene mayor trama para operar en el país No Y pasa por autorizaciones o el visto bueno también de ustedes Es correcto Toda aerolínea ya sea nacional que desea volar con bandera nacional o otra aerolínea internacional como las que conocemos por ejemplo American por ejemplo United que son aerolíneas estadounidenses ellas pasan por un proceso de certificación en Estados Unidos Entonces vienen acá nosotros recibimos su documentación recibimos sus certificaciones la validamos y entonces otorgamos un permiso de operador aéreo extranjero Eso es para los extranjeros y para los nacionales pasan por un proceso de certificación que garantice que cumplen con nuestras regulaciones Ese certificado hoy por hoy tiene un gran alcance puesto que El Salvador mantiene su categoría 1 a nivel de vigilancia de seguridad operacional Nuestras aerolíneas como lo estaca y Volaris no podrían expandirse por los Estados Unidos si no mantuviéramos esta categoría 1 Por cierto tengo acá un dato que ustedes han facilitado por ejemplo a finales de julio este año entregaron el permiso de operación para la movilización de carga de una empresa también Es correcto hoy por hoy tenemos 6 empresas de carga que se desarrollan en la terminal de carga del aeropuerto que es administrada por Adimex ya vamos a abordar más adelante este tema si es IFL Group IFL finalizó su proceso como operador extranjero de carga recientemente y pasa a formar parte de estas 6 aerolíneas es correcto A ver cuéntame un poquito más sobre las temáticas a tratar en Aeroexpo es decir se van a hacer se van a dar a conocer experiencias pero cuéntanos un poquito más sobre este importante concreto muchas gracias si lo que queremos es tener un diálogo fluido similar al que estamos teniendo usted y yo en este momento donde podamos sentar en el primer panel vamos a tener al administrador del aeropuerto y proveedor de servicios CEPA vamos a tener en el primer panel también a TACA y a Volaris representantes de ambas aerolíneas y cuáles van a ser los elementos expositivos que tendrán ellos sobre todo bueno las perspectivas de crecimiento principalmente y cuando hablamos de perspectivas es la conectividad de los salvadoreños que pueden esperar los salvadoreños de próximos destinos y vamos a tener en ese mismo foro sentado CEPA tiene mucho que mostrar en el aeropuerto un aeropuerto que ha logrado colocarse en un estándar de competitividad y de seguridad y otros estándares que le exigen a nivel mundial es uno de los aeropuertos más seguros que tenemos es uno de los aeropuertos más seguros y no solo seguro también es un aeropuerto lindo de hecho la nueva terminal la tercera parte del aeropuerto lo he comentado en otras entrevistas también la llamamos coloquialmente ahí estrés es algo lindo para mostrar al mundo entonces los operadores extranjeros y nacionales buscan que sus operaciones salgan y lleguen a la terminal para poder mostrar lo que hablábamos la estrategia de turismo y la coordinación entre turismo y CEPA para poder promover todo lo bonito que se está haciendo hoy por hoy en El Salvador le comentaba también en este último en este panel va a estar también la organización de aviación civil representada por su director regional de manera que podamos conversar respecto al crecimiento pero que sea un crecimiento seguro y ordenado es decir recalcar la importancia del cumplimiento de las regulaciones internacionales y nacionales el aeropuerto internacional de Ilopango está activo obviamente ¿no? está activo ¿verdad? está activo ¿reúne las condiciones también para ser competitivo aparte de ser activo? bueno voy a dejarle plantear esta pregunta voy a hacer una pausa y luego regresamos para seguir ampliando y conociendo el rol que tiene la autoridad en este caso que usted representa de aviación civil y sobre todo también de ese papel que juega hoy en día desde el punto de vista de cómo también a partir del trabajo que desarrolla expone al país frente al mundo ¿no? de acuerdo porque entiendo que hay experiencias compartidas en este evento que van a tener el día de mañana para ver cómo realmente estamos y hacia dónde se quiere llegar como país en esta materia ¿cierto? voy a la pausa gracias por estar con nosotros 7 con 40 minutos regresamos 6 con 40 minutos gracias Gracias. Gracias. La noticia a toda hora. La noticia a toda hora. La noticia a toda hora. Que por dicho retraso e incumplimiento de lo ordenado, hemos presentado la debida ejecución. Y se presentará cualquier otra acción legal que sea necesaria. No podemos continuar esperando que la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos de todos los guatemaltecos se apliquen discrecionalmente. Es urgente que las autoridades competentes asuman su responsabilidad. La situación política en Guatemala ya está afectando también a otras naciones de Centroamérica en materia de comercio. Y quiero detallarles que esta mañana nos ubicamos ahora en nuestro país. Elementos del cuerpo de bomberos lograron controlar una emergencia que ocurrió al interior de una vivienda. Hablamos un cortocircuito que ocurrió al interior de esta vivienda ubicada en la comunidad Iberia, Block 13, en esta capital. Acá no hubo daños materiales ni tampoco personas afectadas. Pero donde sí hubo daños materiales fue en otra vivienda donde ocurrió otro cortocircuito en esta vivienda ubicada en la zona de la residencial Santísima Trinidad Número 2 de Ayutuxtepeque. Acá sí hubo daños materiales y el susto que se llevó la familia que habita en esta vivienda. Hasta acá con el avance de la hora cuando ya estamos llegando a las 7 de la mañana con 44 minutos. Buenos días. Presidente Plaza, la grandeza de San Benito presentó. Avance Noticieros Megavisión, la noticia a toda hora. Estás viendo Diálogo. Bueno, muchísimas gracias ahí precisamente a nuestro colega periodista por esa importante información que pone, como lo mencionamos al inicio del programa, en relieve, en perspectiva de la situación de convulsión social, política y económica que está experimentando Guatemala a raíz de toda la situación como lo estábamos escuchando ahí precisamente a una de las principales figuras que está dentro de esa polémica situación como es la Fiscal General de Guatemala. Bueno, gracias y también llamarles a todos y cada uno de ustedes a ponerle muchísima atención a cómo está el sistema atmosférico en nuestro país, afectando lluvias. Esta mañana amanecimos con mucha lluvia. Según el reporte vamos a seguir teniéndolo. Así es que tenga muchísima precaución a la hora de desplazarse por los diferentes puntos de nuestro territorio. Continuamos nuestra conversación con el director ejecutivo de la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador, el licenciado Homero Francisco Morales. Había dejado planteada una pregunta sobre la capacidad y sobre todo también lo alternativo que representa en este caso el aeropuerto internacional de Ilopango ante cualquier tipo de emergencia. Reúne las condiciones normales, ¿no? Aunque entiendo está siendo operado solo por, en este caso, la aviación privada hoy en día, ¿no? Es correcto. Hoy por hoy el aeropuerto de Ilopango, su principal operación es operación privada, la operación de las escuelas. Sin embargo, puesto que es uno de nuestros dos aeropuertos internacionales, está pasando por un proceso de modernización de su terminal aérea internacional. Esto recalcando también la importancia de promover una terminal bonita, ¿verdad? Para poder exponer al mundo nuestra terminal de Comalapa, nuestra terminal de Ilopango, para poder atraer así más operaciones. Hoy por hoy principalmente se dedica a la operación privada, operación de escuelas, de aprendizaje. Ese es principalmente lo que es Ilopango. Pero sí reúne las condiciones para poder operar de manera... O sea, ante cualquier emergencia siempre es un aeropuerto alternativo, entiendo, ¿no? Es un aeropuerto, es un aeropuerto alternativo, es correcto. Y tiene todas las condiciones de seguridad que obviamente se requieren, ¿verdad? Sí, tiene. Para el aterrizaje de aviones de gran escala, ¿no? Es correcto, tiene las condiciones para poder operar, es correcto. A ver, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que también, frente a escenarios importantes como país, en este caso el evento que tienen programado para el día de mañana, es la discusión y, digamos, como el comparativo de experiencias que se pueden tener con otros países en esta materia, ¿no? Así es, al ser un evento de carácter internacional, de hecho, no sólo vamos a tener un director regional de la OAS, si viene el presidente de la Organización de Aviación Civil a formar parte de este evento. Entonces, es una exposición al mundo de lo que estamos haciendo a nivel de aviación civil internacional. Este es un proyecto que forma parte de nuestro plan estratégico y está siendo liderado por la Autoridad de Aviación Civil. Vamos a tener también panelistas de la talla de la directora de EASA, que es básicamente la aviación civil para nivel de Europa. Así que sí, va a estar muy, muy interesante para poder conocer cuáles son las perspectivas, cuál es el impacto económico. Van a estar también el sector de gobierno, va a estar la ministra de Economía, va a estar la ministra de Turismo como parte de los paneles, principalmente el segundo panel, en donde vamos a abordar el tema del impacto económico de la aviación civil. Así que sí, es un evento para exponernos, es un evento para poder demostrar cómo está creciendo la aviación civil en El Salvador después de la pandemia. A ver, ¿se logró de alguna manera también posicionar a El Salvador como miembro del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, donde reúne a cerca de 190 y pico de países? A ver, cuéntenos un poquito la experiencia que se vive como país estar en un foro de esta naturaleza. Muchas gracias. Sí, los estados miembros de la OASI son 193. Como se lo comenté, El Salvador, desde 1947 forma parte de la organización. Entonces, hay 36 estados que conforman el Consejo. Este nombramiento dura tres años y es la posibilidad que tiene cada uno de estos estados de poder influir dentro de la toma de decisiones a nivel internacional de todas las regulaciones que emanan de este ente internacional. Entonces, esa es la posibilidad de poder representar cuáles son los intereses que tiene El Salvador en temas de aviación civil y que la posición de un país en desarrollo sea considerado dentro de las grandes decisiones que se están tomando. Acordémonos que es diferente regular un país europeo a regular un país de la región centroamericana. Entonces, es una gran posibilidad que tiene El Salvador no sólo de representarnos a nosotros, sino también la posibilidad de representar a la región centroamericana per se. El rubro de la aviación civil es, digamos, como una apuesta regional que debería ser importante. ¿Cómo estamos comparados con Guatemala, que tiene una aviación civil bastante amplia? Entiendo que Honduras, no sé si Honduras la tiene, pero creo que Costa Rica y Guatemala tienen un ranking bien importante, le diga, antes de prepararnos para la conversación que tenemos esta mañana. Sí, de hecho... Cuéntanos un poquito ese tema de la comparativa y cómo ellos avivan precisamente el trabajo de la aviación civil frente a lo que nosotros tenemos acá en el país. Sí, de hecho, bueno, tomemos, por ejemplo, Guatemala. Guatemala principalmente, el desarrollo que ellos tienen es en aviación general, o sea, la aviación pequeña, aquellas aeronaves que pesan menos de 5.700 kilogramos. Sin embargo, a nivel de desarrollo de la aviación comercial, es El Salvador junto con Costa Rica, los países que llevamos el estandarte de la región centroamericana. De hecho, al momento de emitir estas regulaciones, de emitir estos procesos de certificación, la regulación salvadoreña es tomada como un referente para los otros estados centroamericanos. Otro ejemplo de lo que nosotros tenemos en El Salvador, además de nuestros dos operadores, es Aeroman. A nivel regional, Aeroman y a nivel latinoamericano representa una empresa, una organización de mantenimiento respetada a nivel mundial. ¿Y ahí cuál es el rol de usted de frente a este tema de Aeroman? El mismo, de regular, certificar y vigilar a Aeroman. Entonces, al mantener nosotros la categoría 1, que algo hemos abordado dentro de este conversatorio, ese es un respaldo de que el proceso de vigilancia que ejecuta la autoridad a Aeroman es bueno, tiene credibilidad. Y eso le permite a Aeroman poder ofrecer sus servicios a nivel internacional, porque está bajo los estándares internacionales. Vamos a ver, tengo una pregunta acá. Me gustaría preguntarle cuáles son los requisitos que se necesitan para poder acceder a una de las escuelas de aviación que operan en Aeropago. Bueno, no sé si esto, pero veamos. Bueno, muchas gracias. Entiendo que también tienen conocimiento de todos los requisitos, ¿no? Sí, es correcto. Se plantean. Bueno, si es una persona que ya tiene 17, 18 años, tiene que presentar su título de bachiller, tiene que pasar por un proceso, la emisión de un certificado médico, de manera de saber que tiene las condiciones médicas necesarias para poder estar en el aire. Y principalmente eso, pues cancelar los aranceles para poder iniciar su proceso de formación. De ahí, posteriormente, a medida de que vaya avanzando en la carrera, por supuesto que va a tener que ir pasando por pruebas, ¿verdad? Tanto prácticas como teóricas para poder desarrollarse como piloto. Ok, tengo otra pregunta ahí. Buenos días. ¿Qué pasa con las aerolíneas con mal servicio, mal trato al viajero y muchos quejas y nadie hace nada? ¿Deberían autorizar que entren nuevas líneas? Gracias, Dice. Bueno, sí, nosotros recibimos quejas. Por ejemplo, si alguien tuvo daño en su maleta o perdió parte de su equipaje, nosotros a través de la gerencia legal hacemos una comunicación con las aerolíneas de manera de que se logre llegar a una conciliación con el usuario y pueda ser resarcido en la forma en la que ha sido perjudicado. Pero sí, nosotros nos encargamos de esa parte, también lo hacemos en coordinación con la super del consumidor, de manera pues de que el pasajero, en la medida de lo posible, pues reciba lo que ha perdido. Bueno, Dice, me gustaría agradecer a la Autoridad de Aviación Civil, ya que hace unos meses viajé a Nueva York y la aerolínea perdió mi equipaje, pero personeros de la aviación me ayudaron con el proceso conciliatorio. Es lo que conversábamos hace un momento, ¿verdad? A través de la gerencia legal nosotros hacemos un proceso de conciliación con aerolíneas de manera de que el pasajero reciba lo que ha perdido y se sienta satisfactorio. Qué bueno, este año se aprobaron modificaciones a la ley orgánica, ¿no? Sí, es correcto. Cuénteme un poquito sobre, porque entiendo que esta data es de... data desde el 2001, ¿no? Sí, es correcto. ¿Nuestra ley orgánica... ¿Es necesario actualizar y ponernos al día con todo? Claro que sí. De hecho, la ley orgánica de aviación civil data desde el año 2001. Entonces, es necesario, obviamente la aviación civil es dinámica y tenemos que estar a la vanguardia en términos de competitividad, en temas de actualización de lo que está en nuestra ley para poder mantener, de hecho, la categoría 1, que es parte de los procesos de evaluación a los que nosotros estamos sometidos. Entonces, más o menos en abril de este año pasamos por un proceso de validación en la Asamblea Legislativa de la Reforma a nuestra ley. Se modificaron alrededor de 72 artículos de la ley que están enfocados principalmente a robustecer las funciones que tenemos como autoridad, a hacer más ágiles los procesos de certificación, de manera de garantizar un desarrollo, pues poder ser, estar a la vanguardia y poder acompañar a nuestros operadores dentro de sus procesos de crecimiento. O sea, estas reformas vienen de alguna manera a generar mayor agilización en cuanto a trámites y todo el trabajo que ustedes, de las cuales me han mencionado. Es correcto, mayor agilización en los procesos de certificación y al mismo tiempo también dotarnos de las herramientas para poder hacer cumplir lo que está establecido. Esto busca incentivar, obviamente, incentivar la operatividad de otros actores en el mercado. Es correcto. Al final del día lo que se busca es que si nosotros, como organización del Estado, participamos dentro del crecimiento de la industria aérea, tenemos que tener las herramientas legales que nos permitan poder acompañar un proceso ordenado y legal. Ok. Ya para cerrar, un poco recapitulando, Aeroexpo 2023 se va a llevar a cabo el día de mañana. El día de mañana, a partir de las 8.30 de la mañana, en el Hotel Sheraton Presidente. ¿Es un evento abierto? No, es un evento que está únicamente para la industria aérea. Para la industria, ok. Ok. Interesante. Le agradezco mucho, Homero, por habernos acompañado esta mañana y nos haya dado a conocer precisamente el trabajo que desarrollan como autoridad de aviación civil, los proyectos y sobre todo también poner en perspectiva cómo el país se coloca en materia competitiva frente a este tema. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy, son las 7 con 57 minutos. Gracias, continúe con nosotros, Arriba Mi Gente ya viene, precisamente como siempre cargado de mucha energía para que usted pase una entretenida y feliz mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.